venimos a cambiar este este toilet es un toto toto 400 me parece lo único que vamos a hacer es muy fácil de instalar lo único que tenemos que hacer es instalar este es el en donde va montado nada más que la válvula la válvula la extraviaron y pues vamos a tratar de poner otra diferente a ver si es que nos queda y lo importante aquí de esto que tienes que saber es que esta parte tiene que ir pegado aquí a cerca de donde se conecta este toilet porque si queda a un lado pues vas a pegar aquí en esta parte entonces es lo que vamos a hacer vamos a mover este y pues a conectar para hacer esto hay una herramienta especial pero pues no la trajimos vamos a mojar con un spray para que no vayamos a quemar aquí nada entonces pues 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 que que y ¡Gracias! 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 Bueno, pues así es como quedó Nada más le doblamos este Ocupamos este mismo 90 No ocupamos nada más Porque pues para no complicarnos Para que no te complique Siempre trata de trabajar con lo que ya tienes Y no le vayas cortando Porque si no Pues cuando te des cuenta Ya no vas a tener tubería Y ahora lo único que le vamos a poner aquí Como estos guys que le dieron Tendieron la válvula Entonces vamos a Vamos a buscar Una Sharaf Para esta Y una vez que regresamos de la tienda Lo que vamos a colocar aquí Porque como te estaba comentando Este Este tiene su Su válvula especial Pero pues no No la trae Y vamos a poner esta Esta es de media pulgada Así es que esta le queda perfectamente Esta le vamos a meter aquí Y pues mira como te puedes dar cuenta Si funciona Lo único Que no tiene Es el gasket de aquí Pero Compramos esta caja Con gaskets Y pues ahorita Ahorita vamos a A colocarla Para sacar estos Feetings Hay una Hay una herramienta especial Pero no No la tengo Voy a usar las Las Shadowbacks Lo único que hago es Ponerlas Es todo lo que hago Además No aprieto La tubería Solamente la La pongo justo Donde da El plástico Y la empujo Así es que Es una forma rápida Siempre asegúrate De que tu La entrada Este Este limpia Sin bordo Sin Ahora sí Vamos a ponerla Ok Vamos a cerrar El agua Bueno Digo Vamos a cerrar El agua Vamos a Tenemos que quitar Los zapatos Y aquí es donde Está Donde está La válvula Es esta Es esta Oh pero primero Voy a cerrar La llave Que abrí Es esta Ok Está cerrada Ahora sí Vamos a abrirla Se escucha Que el agua Está corriendo Bueno Este toilet Ya estaba 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 instalado En otra casa Entonces Esto Esto viene Separado Esto Esto nada más Solamente Tiene Cuatro Tornillos Está Uno Dos Tres Y del otro lado Pues tiene Están los cuatro Me parece que no lo logro Pero Bueno Ahí está Está más allá Ahí se logra ver Bueno Son cuatro tornillos Es lo único Ya todo bien Enzamblado Lo único Lo único que tienes Es que Colocar esta Le tienes que hacer Aquí unos hoyos No sé por qué Alguien no se los hizo Pero Tiene 16 Y tenemos Aquí 16 16 16 16 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! lo que usé para hacer el hoyo es una broca para tallo entonces es más fácil para mi y lo único que voy a hacer lo vamos a mezclar un tornillo lo que usé para hacer el hoyo es una broca para tallo entonces ya va a quedar seguro y 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 vamos a abrir a ver si sí quedó la tienen que dejar abierta la otra antes de meter el Toilet ahora lo que vamos a hacer es meterla meterlo lo único que tenemos que hacer es deslizarlo pero deslizarlo con mucho cuidado para no raspar el piso y vamos a ver cuánto me cuesta ok, se me hace que vamos a necesitar un cartón para no raspar el piso para no dañar el piso bueno, pues ahora sí ok, ahora sí vamos a, no está liqueando se ve que todo está bien ahora solamente vamos a meterlo ahí está ahora sí ahora sí, esta es la marca del otro toilet entonces ok está todo bien aquí ok ok bueno, parece que ya se llenó ahora solamente vamos a conectarlo ok Y ahora lo que vamos hacer... Va a ser meter esta... Por dentro para asegurarnos que todo esté bien. Y ya por último le vamos a poner un sellador alrededor. Y así ya no se va a mover. Vamos a ponerlo aquí porque me espanta. Entonces vamos a... Cuando no tengan nada como por ejemplo algún trapo. O una esponja para poner bien el silicón. Yo solamente uso mi dedo. Para quitarle todo lo que sobra. Bueno pues así fue como quedó. Ahora solamente no te olvides de darle a me gusta. Comparte. Déjame un comentario. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!